Bueno, chicos, firmen acá y ya pueden arrancar su programa. ¿Dónde? ¿Acá? Sí, sí. ¡Guau! ¡Qué firma, loco! ¡Qué impresionante! Dale, vos también firmás, dale. Dale, dale. ¿Acá? Sí, sí, ahí. Listo, ya. El lunes pueden arrancar el programa, muchachos. ¿Qué dices? Léilo, léilo. ¿Cómo? ¿No lo leíste vos? No, yo firmé porque pensé que vos habías leído. No, yo no lo leí, eh. Usted va a percibir la suma de 10.000... ¡Sí! ¡Vamos! Y de la bahía urbana, la carga. ¡Vamos! ¡Qué espectacular! Los viáticos, los viáticos. Es espectacular. 10.000. ¿10.000? 10.000, 10.000. No, no. ¿Qué? 10.000 australes. ¿Cómo australes? Y sí. Nos cagaron, eh. Nos cagaron. Nos cagaron. ¿Y ahora? Bueno. Por lo menos nos van a cargar la bahía urbana. El próximo 23 de febrero, escuchá tal para cual. Por más. 97.1 ¡Fuego Ruma! ¡Fuego Ruma!